Son 14 embarcaciones, 28 navegantes y por delante tienen la aventura de recorrer 25.000 millas náuticas, unos 46.000 kilómetros, es decir, dar la vuelta al mundo, y lo tendrán que hacer sin escalas ni existencias y en aproximadamente tres meses. Son los participantes de la segunda edición de la Barcelona World Race, que hoy ha comenzado en el puerto de Barcelona, donde han sido despedidos por miles de personas. Siete de las embarcaciones son españolas, cuatro francesas, una noruega, una británica y otra suiza. Buen viaje.